¿Quién dice que comer saludable es costoso? Si bien hay modas y algunas gurús de la nutrición que no lo han hecho creer, hoy te voy a compartir algunos de mis alimentos favoritos por nutritivos y económicos. Mi primer alimento favorito es el plátano. Es transportable, es versátil, además trae su propio estuche, no es necesario meterlo en ningún topper ni nada, lo agarras, lo echas a la bolsa y ¿a poco no? Son deliciosos los plátanos. Un kilo anda entre 10 y 20 pesos según donde lo compres y la temporada, porque a veces están un poquito más caros. Los plátanos son ricos en magnesio, son nutritivos, además aportan una fibra pectina. Todo el mundo cree que los plátanos solamente engordan, pero no es cierto. Mejoran la salud digestiva, ¿por qué? Porque son ricos en pectina, es un tipo de fibra soluble y además, por ejemplo, un plátano aporta más o menos como 100 kilocalorías. La verdad es mucho menos que esas barritas que andan por ahí llenas de azúcar y es mucho más nutritivo. El segundo alimento son las sardinas. Todo el mundo le hace el feíto a las pobres sardinas, pero a ver, dicen que es alimento de albañil y pues sí, ustedes han visto lo que trabaja un albañil y cómo están físicamente. Pues sí, porque un taco de tortilla de maíz con sardinas es un súper alimento. Las sardinas aportan casi todos los nutrimentos que necesitamos, todos los días aportan. Son ricas en hierro, son ricas en proteínas de alta disponibilidad. Como los comes con el esqueleto, bueno, pues son ricas en calcio. También son de las pocas fuentes alimentarias de vitamina E. Una sardina, más o menos una tacita de sardinas, aporta el 100% de tu ingesta diaria de vitamina D y más o menos el 200% de B12. O sea que todas estas personas que no les encanta comer carne roja es una gran, gran opción. Además, son ricas en omega 3, que están relacionados estos tipos de ácido graso con la prevención de enfermedades cardiovasculares. El tercer alimento es el amaranto. Es un súper, súper alimento. Más o menos es muy parecido a la quinoa. La quinoa es costosa aquí en México, pero el amaranto es muy, muy barato. Más o menos un kilo de amaranto anda sobre 80 pesos y un kilo de quinoa anda más o menos el doble. Ahora, tiene mucho que ver, porque se van a la central de abastos, cuesta muchísimo más barata, pero estas que vienen todas monas y en paquete y sabor limón y demás, son más caras. Ahora, ¿qué propiedades tiene el amaranto? Es un cereal con muchas, muchas propiedades. Es rico en proteína, tiene mucha más proteína que el trigo, que el maíz, que el arroz. De hecho, la NASA lo considera como un súper alimento para sus astronautas y lo llevan, porque es un alimento de poco peso, pero mucho valor nutrimental en todas las misiones espaciales. Ahora, nutrimentalmente, pues es rico en calcio, es rico en complejo B. El complejo B ayuda a que aprovechemos todo lo que comemos y lo convierta en energía. Los cacahuates son otro alimento súper nutritivo y económico y en comparación con las nueces, andan más o menos sobre la mitad. Un kilo de cacahuates en el súper lo encontré en 30 pesos y un kilo de nueces o almendras anda muchísimo más caro. Entonces, bueno, pues nutrimentalmente ambos aportan las mismas características porque son ricos en ácidos grasos beneficiosos para el corazón. Se les relaciona en la disminución del colesterol malo. También estas pequeñas semillitas son ricas en vitamina E. La vitamina E es un antioxidante súper, súper potente. Está también considerado para cuestiones físicas como la piel, dice que mejora la piel, que el cabello. También los cacahuates dan mucha, mucha saciedad. Lo importante es comprarlos así como se los estoy enseñando, o sea, naturales como los de piñata. Yo sé que a veces no les gusta pelar, pero créanme que van a comer muchísimo menos cuando estás pelando y cuando los agarras de puño. Ahora, de estos, a comer los cacahuates japoneses, fritos o con chilito, siempre va a ser muchísimo mejor esto. No porque los otros no sean nutritivos, sino porque van a aportar mucho más grasa, mucho más sodio y, por tanto, más calorías. Otro súper alimento son las espinacas, los quelites, todo esto, que ahora está muy de moda, sobre todo por nutriólogas y health coaches, el famoso kale, ¿no? Y te venden una bolsita más o menos así, cerca de 40 pesos, cuando este malojo me costó 6 pesos y ambos comprados en el mismo lugar. Entonces, van a aportar las mismas propiedades nutrimentales, vitamina K, vitamina C, en fin, mucha fibra, pero lo importante y lo que les quiero compartir es que es igualito, lo único que cambia es el precio. Otro súper, súper alimento de mis favoritos en proteína por alta biodisponibilidad y muchas, muchas cualidades nutrimentales es el huevo. Pero ahora se ha puesto de moda comerlo así, en claras y este pues resulta muchísimo más costoso. Ahora, esto no es ninguna porquería, esto no hace daño, finalmente son claras nada más, pero el huevo completo junto con la yema es lo nutritivo. La clara va a concentrar las proteínas y en la yema se van a concentrar los nutrimentos. Entonces, no tiran la yema y coman el huevo completo. El último de mis alimentos favoritos por nutritivo y económico son las palomitas de maíz. Pero ojo, las fechas en casa. Si bien una bolsita de estas de microondas cuesta 10 pesos, no se cuenta, y una bolsa de maíz palomero cuesta lo mismo, evidentemente no sacas la misma cantidad de palomitas de una bolsa de maíz palomero y tampoco vas a obtener las mismas cualidades nutrimentales. No quiero aguadrar la fiesta, pero dicen por ahí algunos estudios que las palomitas de microondas tienen ciertos aditivos, un aditivo que le ponen como saborizante de mantequilla, que se emplea en muchos otros alimentos y aumenta el riesgo de padecer la enfermedad que muchos tienen Alzheimer. Entonces, eviten las palomitas de microondas, siempre va a ser muchísimo mejor. Las de, en el horno, en las haces en 3 minutos. Y además, lo rico de esto es que 3 tazas aportan un cereal, como 70 kilocalorías. La verdad, es nada, es un súper snack y un súper alimento. Bueno, pues espero que les hayan servido estos consejos sobre alimentos económicos. Hay muchos más, yo creo que tenemos que hacer una parte 2. Escríbanme, por favor, comentarios, dudas. Y recuerden que el bien comer es un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!